Las entidades deportivas tienen el deber de ofrecer buen trato y fomentar entornos seguros a las y los menores. Se entiende por buen trato aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de niños, niñas y adolescentes, según el artículo 1.3 de la LOPIVI. Y por entorno seguro, aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector, físico, psicológico y social, incluido el entorno digital, según establece el artículo 3M de la LOPIVI. A pesar de todo, pueden ocurrir situaciones de violencia en las que hay que intervenir. Se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente, que priva a las personas menores de edad, de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de, las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital, según el artículo 1.2 de la LOPIVI. Los tipos de violencia se pueden clasificar en función de quién comete el acto. Por ello, vamos a ver qué tipo de violencias podemos encontrar y cómo actuar ante ellas. Primero, tenemos que conocer los tres tipos de violencia que se dan en el deporte, es decir, la violencia autoinfligida, la violencia contextual y la violencia interpersonal que, a su vez, se clasifican en otras subcategorías como la violencia física, la emocional y la sexual. La violencia autoinfligida sucede cuando una persona se hace daño a sí misma de forma intencionada. Este daño puede presentarse en forma de autolesión o trastornos alimenticios que, en ocasiones, pueden llegar incluso al suicidio. Es necesario prestar atención, pues muchas veces, es complicado de percibir. Consideramos necesario reforzar la vigilancia, ya que muchas de las autolesiones son provocadas por otro tipo de naturaleza, como abusos sexuales o acoso psicológico. Otro tipo de violencia es la violencia interpersonal, que se define como la violencia infigida por otro individuo o por un pequeño grupo de individuos. Aquí, tendremos en cuenta todos los colectivos de un club, que, entre ellos o ellas, pueden tener conflicto. Pero, sobre todo, destacaremos la relación entre iguales, adulto-adulto, menor-menor o adultos y menores. A su vez, la naturaleza del acto determina más subcategorías, como la violencia psicológica o emocional, la violencia física o la violencia sexual, y la negligencia. Por último, tenemos la violencia contextual, que es aquella que se ejerce desde un colectivo o institución, como, por ejemplo, la distribución presupuestaria desigual, la falta de formación en cuestiones de protección e instalaciones inadecuadas. Existe la creencia de que el entorno deportivo es naturalmente un espacio seguro. Sin embargo, en los últimos años, han salido a la luz casos de abusos físicos y sexuales dentro de equipos deportivos de menores, cuestionando la seguridad y la certeza de esta creencia. Esto ha provocado el inicio de un movimiento de protección infantil, en entornos deportivos, para mejorar su bienestar y su seguridad, tanto física como psicológica. Aunque estos movimientos han nacido de casos de abusos sexuales, no hay que olvidar nunca las violencias que afectan al desarrollo psíquico, como los trastornos alimenticios o las lesiones físicas. Recuerda que los entornos deportivos no son lugares naturalmente seguros, y que necesitan una regulación específica, para que no se dé ningún tipo de violencia. Es por eso, que debemos aprender a detectar los diferentes tipos de violencia, que son, la violencia autoinfligida, la interpersonal y la contextual. No esperes más, y aprende a prevenir y actuar ante casos de violencia en el deporte.